Estamos armando juguetes con mecanismos. Son juguetes que vos girás una manivela y funcionan a partir de sistemas de máquina simple. ¿Cómo funcionan? A esto le das el impulso y quedas girando y el resto funciona a manivela, ¿ves? Esto es algo que vos lo hacés hace años, digamos. Una persona que trabaja esto hace bastante tiempo, por eso justamente fuiste convocado para esto, ¿no es cierto? Sí, sí, hace bastante que trabajo con madera, bueno, en este mundo de los juguetes con mecanismos, de los títeres, ¿viste? Y bueno, a José Báez, que es el que me convocó, ahí trabajo en la subsecretaría de cultura, en la parte de artesanía. A él lo he cruzado muchos eventos, muchas ferias que ando por el país. Y bueno, él conoce ya mi trabajo desde hace años y fue el que me convocó para esta bienal. ¿Podríamos ver alguno de tus trabajos? ¿Estos son tuyos? Sí, en esta hay una pequeña exposición. ¿Por ahí si nos mostrás cómo funciona alguno de esos? Oye, que vos quieras, ningún problema. Esto, por ejemplo. Bueno, este juguete forma parte de una serie que se llama Juguetes con Oficio, es un homenaje a la cultura del trabajo. Esto es una islandera en rueca. Muy bueno. Todas tienen un mecanismo de movimiento, ¿no es cierto? Todos, todos sí. Algunos más complejos, otros más simples, pero todos hacen algo. Y esto también como monumento a qué, al pintor. Ese es un pintor, sí. Hay quien se anima a armar un diseño propio y hay quien replica alguna de las cosas que yo estoy mostrando. El taller lo que es, es como abrir una puerta al mundo de estos juguetes y al acercamiento de los chicos que se acercan a meter mano a las máquinas, a las herramientas, que por ahí no todos tienen la posibilidad de tener un taller en su casa y de tener el acceso a herramientas todos los días. Gracias, ¿no?